Me siento muy feliz y muy contenta de ser la campeona de este cuarto torneo nacional de ajedrez que se realizó de manera virtual. Fueron mucho tiempo de preparación, de entrenamiento y me siento muy feliz de este título. Como pudieron observar las partidas estuvieron muy parejas. Felicitar al contrincante. Vimos la preparación de cada uno de los dos. Estuvo los nervios de punta porque ya la última partida era la decisiva y me encuentro muy feliz por este título nuevamente. Este deporte ciencia es muy bonito. Para mí es un hobby. Yo les invito a los niños, jóvenes y adultos que opten por aprender este deporte ciencia que les puede ayudar a su vida cotidiana y mucho más en el ámbito intelectual. Primeramente a Dios y segundo a mi familia y como siempre la universidad que siempre me está apoyando en cada campeonato que participo representando a la sede.